¿Dónde está? Ahí está, ¿no? Ahí está Cositas para el altar de muertos Mini, mini Miren las tortillitas Ah, mira, estos también me gustan mucho Sí, claro Botillitos Sí, qué bonito Acá que venden Sombreritos Ay, qué bonito, un besito ¿Y estas, trocitas? Tres pesos Tres pesos Mira qué chido Está padre Las monjas Sí, me gustan mucho todos esos Los colorcillos Viejito Las monjas están bonitas Son barquitos Son barquitos Las monjas Cuando el mundo parece que se vuelva tan difícil Tragan todo para ti No, 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 no 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 Don't you know it's true ¡Suscríbete al canal!